Aunque siempre me ves con una flor en veda Tejiendo abecedarios contra viento y marea No creas que mis manos despedazan floresta Despedazan floresta Aunque sienta deseos de odiar hasta que muera La angustia inevitable de tu cara perfecta No creas que mi odio es el odio de veras Es tan solo el intento de caer en tu era Y de quemar conmigo tu soledad enferma Quiero verte reír, mujer de mi dilema Desordenada, libre, sin rienda ni frontera Reír como sin alma, mujer de esta selva Quiero verte reír, mujer de mi experiencia Violando la distancia, cayendo con tu estrella Hacia donde las cosas para siempre no pesan Olvidemos un poco lo que nos desespera Que se convierte el mundo en espuma y arena En espuma y arena Aunque sienta deseos de odiar hasta que muera La angustia inevitable de tu cara perfecta No creas que mi odio es el odio de veras Es tan solo el intento de caer en tu orera Y de quemar conmigo tu soledad enferma Quiero verte surgir como la luna llena En el brío de un charco después de la tormenta Vendida en el asfalto y en todas las aceras Quiero verte reír, mujer de mi experiencia Violando la distancia, cayendo con tu estrella Hacia donde las cosas para siempre no pesan Olvidemos un poco lo que nos desespera Que se convierte el mundo en espuma y arena En espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena En espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena Pidiendo estoy que se convierte el mundo en espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena En espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena Que se convierte el mundo en espuma y arena